¡Venga los aplausos para Marily! ¡Venga los aplausos para Marily! Que dice que al día de hoy, señores, le vamos a gastar nuestra querida Marily. ¡Feliz año! ¡Feliz año, señores! ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos. ¡Marily! ¡Venga Marily! ¡Venga los aplausos para Marily! ¡Venga los aplausos para Marily! ¡Arriba los aplausos! ¡Fíjense aquí por favor Marily aquí acostadito! Marily, dígame, ¿podemos ponerle el sombrero Marily? Le vamos a poner el sombrero. Disculparás que te despeinemos un momentito. Vas a despeinarlo un momentito nada más, ¿ok? ¡Ahí estamos! ¡Venga los aplausos para Marily! ¡Y qué le decimos muchachos! ¡Qué le decimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Marily! ¡Felicidades! ¡Y venga la que hacemos fuerte! ¡Tres, una, por la cumpleaños! ¡Y jí! ¡Y jí! ¡Y jí! ¡Y cabía la cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños Marily! ¡Y recibe este lindo saludo de cumpleaños de parte de toda la familia, en especial de tu mamacita, también a Pilar y de tu pequeña Briana. ¡Con mucho abrazo! ¡Los aplausos hay para ustedes también! ¡Feliz año, señores! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2023! ¡Y también recibe este feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Marily! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz cumpleaños Marily! El día, el día en que tú naciste, Marielín, nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se dio. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Marielín! Hoy en el día de tu cumpleaños. ¡Felicidades! 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 bonita cuanto la llegue a querer si un día sé y casa mi niña y vestida de plana y cuarmiño recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño por eso rezo y le pido al señor del gran poder y aquel hombre que se la lleve él la sepa siempre en querer dice ay es mi niña bonita y que también tiene a su niña con su carita de rosa ay es mi niña bonita cada día más preciosa ay es mi niña bonita echa de nardo y que la ver que eres mi niña bonita eres mi niña bonita cuando la llegue a querer ser mi niña bonita arriba arriba los aplausos aquí para su niña convertida en mujer y rápidamente hacemos las olitas todos señores que le vamos a cantar la familia también presente por ser una gran hija una gran mamá una gran hermana tal vez una gran sobrina una gran amiga véngale hacemos las olitas en el mundo y vamos a ser fuerte tres zurras vamos a ser fuerte por Marilín tres zurras por la cumpleaños y que bien ya nos acompaña con la palma arriba arriba todo dice pa 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 véngale esa la cantamos todos ya esa la cantamos todos la cantamos todos todos la cantamos las horas más lindas las paso contigo si no quiero ni pensar si un día me faltas tú no quiero ni pensar el amor tú me acostumbraste a ser como un niño no quiero ni pensar si un día me faltas tú venga que se escuche el corito de todos arriba pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tu pisa ya ha sido para mí el amor regalo más lindo que me ha dado Dios pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú fuiste ya ha sido para mí el amor el regalo más lindo de Dios su más grande bendición su hija que también ¡ah caramba! ¡qué bien santo! ¡eh! señores acá la familia estamos afuera con el muy salud salud mi estimado salud salud muy bien caramba que bien que disfruta su año nuevo muy bien su sobrina la sobrina es la vecina ahí está el vecino salud salud y que vida mi sobrina sin tranquila el que hay que pasa está delante mi sobrina ¡muy bien! ¡gracias a plaza para el señor! salud salud rápidamente vamos a retirarle ya el sombrero a la cumpleañera para no ya la despeinamos bueno disculpará que la hayamos despeinado vamos a retirarle ya el sombrero y por favor le vamos a hacer una preguntita Marilín por favor responda con total sinceridad no lo sé tal vez si tal vez no de casualidad por ahí quien sabe digamos usted Marilín podemos los invitados aquí bailar con la cumpleañera podemos echarle un bailecito con la cumpleañera ok señores bueno no tenemos mucho espacio para hacer una rueda pero de uno en uno van a ingresar a bailar ok iniciamos no sé si con su mamacita o tal vez con la hija pero vamos a bailar todos iniciamos con Pilar Pilar unos 20 15 segundos y luego viene no sé si su hija luego el hermano el primo tío compadre el mismo señor cuñado y si es que lo tenemos listo DJ rápidamente venga que suene y dice que comience la fiesta toda la genita la manita para arriba toda la genita la manita para arriba venga que se escuche la amiguita señor vamos Pilar ah ya Marilín salió rubia a la mamá señores a la mamá señor dice si te vienen a contar cositas malas de los mariachis son mentiras porque los mariachis somos los hombres más fieles de todo chimbote ay y todos te dicen por ahí y que tienes cara de yo no fui y a ti te dicen yo no fui tú me tienes que creer a mí ay mamá que yo no fui échale muy bien ay mira muchacha que yo no fui ay 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 señor venga 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 se acompañan las palmas y te dicen yo no fui eso ay 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 tú tienes cara de pirulín ay caramba arriba arriba la mamita que se escuche que se escuche todo el mundo y tenemos que bailar todos tenemos que bailar todos que esto no se termina hasta que bailemos todos muy bien caramba ay 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 llevo el más chiquito caramba mi última escalera dios mío muy bien eso ay ay vamos a ver el í salud salud y si te vienen a contar cositas malas de mí andan todos a volar y diles que yo no fui no esa ay todos te dicen por ahí y que tienes cara de yo no fui y a ti te dicen yo no fui tú me tienes el cerebriano dice dice ay mamá que yo no fui caramba como baila briona mira muchacha que yo no fui ella ni te dicen ay yo lo vi ella será la la prima la prima la prima miren a la prima la prima tía la tía prima dios mío rubia la tía rubia caramba hola bien 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 gracias 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 felicidades de parte de tu mamacita pilar y de parte de tu hija tu niña briana felicidades venga le dicen a ver bailamos todos si te vienen a contar cositas malas uy llegó el vecino van dándonos a volar vaya el vecino oye el vecino eso hey hay todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui al vecino le dicen yo lo vi tú me tienes que crees dice ay mamá que el vecino el vecino no va a ser claro vecino ahí tú tienes cara tú tienes cara de pirulín vecino ay ay venga Dios mío ay y ya ni te dicen yo lo vi oye caramba y son buros cuéntose por ahí échale muy bien dice todo la que quita la guarita para arriba todo la que quita la guarita para arriba chiquita 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 muy bien a ver tienen que bailar todos tenemos que bailar todos que vienen por acá gracias aquí a la prima la prima la amiga la hermana caramba cuánto ha crecido la hermana Dios mío ay si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a orar y diles que yo no fui y él es acá el primo es el primo ay 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 muy bien lo tienen bien comidito el primo bien alimentado como diría mi abuelita bien sanito dice ay mamá gracias primo gracias primo ay 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 tenemos acá a la otra prima si es cierto muy bien échale eso ay ay ya ni me dicen que yo lo vi uy son puros cuerdos de por ahí échale muy bien recuerden que tenemos que bailar todos que nadie se quede sin bailar que nadie se quede sin bailar los sobrinos también bailan los sobrinos también bailan porque los sobrinos que bailan tienen su regalo otra vez así nos ha dicho la tía Pilar así nos ha dicho así nos ha dicho vayale arriba arriba señores y que bien santo ay que viva ay que le beba que le beba bien querido ay si te vienen a contar y cositas malas de mí mandan todos a volar y diles que yo no fui tenemos a la primera sobrina si la sobrinita a ver eso ey y a ti te dicen que yo lo vi caramba la sobrina quién es la mamá quién es la mamá Dios mío cómo baila su hija señora y ya ni te dicen ay yo lo vi esa y ya ni te dicen la hija baila mejor que la mamá la hija baila muy bien la sobrina ya con quién seguimos ok tenemos la valla alta tenemos que bailar uy caramba eso ey ey Dios mío cómo bailan ahora los niños eso ay 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 caramba muy bien échale queremos sacar al otro sobrino queremos sacar al sobrino al chino vamos chino a ver cómo era el sobrino eso ey ey Dios mío qué carisma qué carisma y si te vienen a contar Dios mío la alegría de dejar el sobrino eso tanto la quieres a la tía muy bien muy bien ahí todo te dice por ahí y que tienes cara de yo no fui y si a ti te muy bien el otro sobrino eso vamos ey ey ay mamá que yo no fui échale sobrino y mira muchacha que yo no fui y ya te dicen que yo no fui y a quién faltaba aquí otro sobrinito aquí sobrinito ay muy bien muy bien doble regalo doble regalo eso caramba otro Dios mío Dios mío se ve que estas familias hacen fiestas todas las semanas cómo bailan mira esto ven bailar a su familia todos los días ay ay caramba ese es el baile de uno de los tíos de alguien se ha confiado ay 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 Dios mío Dios mío ay si te viene ya quién falta quién falta bailaron todos a ver alguien que falte por ahí ¿qué dijo yo? ¿qué dijo yo? ¿terminamos? sí sí terminamos alguien se animó y dice pero no 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 yo no fui todo nadie faltó nadie faltó ok muchas felicidades y queremos una pequeña pregunta no lo sé tal vez ya llegó ya se lo comieron todavía ya se come en el horno venga venga ¿veis pastel? hay costa no hay pastelito no hay pastelito no llegó el pastelito todavía ya llegará más tarde entonces junto con el almuerzo llegará el pastelito Pero igual, señores, queremos invitarlos a todos Que le cantemos el cumpleaños feliz en estilo mexicano Nos acompañan con las palmitas Y claro, le cantamos arriba, arriba Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Marilín Díselo, 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 venga Que se escuche, que se escuche las palmitas Ok Pero queremos simular el pastel Tal vez habrá un panetón Tal vez habrá un pan de hamburguesa Pero queremos simular el pastel Y dígame, podemos también tener una de las velitas Tal vez por ahí no es necesario que la velita muestre la edad Simplemente que tenga una mecha Me parece que sí, ok Vamos a improvisar el pastelito Para que la cumpleaños pueda pedir el deseo Pueda apagar la vela Ya mañana más tarde Lo realizarán de manera más formal Pero ya con el mariachi Igual vamos a cantarle cumpleaños feliz Vamos a traer un pastelito Simulamos un pastel Y le vamos ahí para que pida su deseo Nos acompañan con las palmitas, señores Y le cantamos a la cuenta de tres Lo traemos a la cuenta de tres, señores Arriba, arriba Que se escuche el cuenta de tres El golito fuerte dice Un, dos, tres Cumpleaños, Marilín Eso Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Otra, otra, otra Y que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas felices Hasta la noche feliz Los aplausos para ustedes, señores La familia aquí presente Ok Para el infeliz cumpleaños Que Dios te regale muchos años Que se cumplan todos tus sueños Señora le da tus deseos Y que Dios llene corazón tuyo De paz, armonía y amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia aquí presente Queremos invitar A uno de los familiares Que en representación de todos Pues Le dedique unas palabritas A la cumpleañera No lo sé Ustedes saben Quien es el que más habla Quien es el menos tímido Quien es el más fluido Muy bien Llegó la tortita Vamos a prender entonces Vamos a prender aquí la velita Ahí estamos muy bien Estamos genial Ya mañana lo hacen De manera más formal Pero aquí lo hacemos De la misma manera Ok ¿No es que prender? Ya estamos ahora sí Muy bien Gracias Y ahora sí Le cantamos a todos Le cantamos a todos Le cantamos a todos Le cantamos fuerte Dice Y cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Eso Y que los cumplas Feliz Ay que los cumplas Feliz Feliz Y que los cumplas felices Marilín Y siempre al lado de ellos Su familia Ya seamos fuerte Tres, uno Para la con la ley Y que diga Ya, lo que diga Muy bien Ahora sí Marilín Con los ojos Ya le he ido Marilín Te encomiendas a Dios Pide su deseo Y al culminar El deseo Vamos a apagar la velita Con los ojos cerrados De manera pausada Para poder también Tomar las fotitos Vamos Marilín Cuando esté lista Apagamos las velas Levantamos un poquito Más el pastelito Ah ya Bueno El panetón Véjalos a plazo Todavía no se lo lleve Todavía no se me lleve Ese pastelito Porque sí Lo sabemos todos Perfectamente Marilín La cumpleañera Tiene que ser la primera persona Pues en probar el pastel Así que Marilín Muérdame el panetón Dice Corito Mordida 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 Muy bien Válido Muy bien Muy bien Ahora sí Dígame Me parece que ya están Programando a un indicado Para que le echen las palabritas A la cumpleañera ¿Quién será? Ustedes saben quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido ¿Será Brianita? Sí, Brianna ¿Quiere dedicarle unas palabritas A tu mamacita? ¿Tú irá, Brianna? Oiga, vean los aplausos Para Brianna Vean los aplausos Empezamos con Brianna Entonces, Brianna Todos te oímos Luces de Brianna Te escuchamos Venga Por este día tan especial Por el cumpleaños de mi mamá Que estamos elevando Espero que esté con salud Y con siempre contando Bien Ahora Ahora sí Me parece que también había Uno de los familiares Claudia ¿Quién es Claudita? Ah, ya, sí Claudita Claudita Oíjese por aquí Claudia Ah, los aplausos para Claudia Ok Dime Si sale Claudia En la toma Si sale Me parece que sí ¿Cierto? Sí, cierto Ok Claudia Ahora sí Bueno, ahora sí Claudia Todos sabemos el cariño Amor hacia tu hermana Así que vamos a escuchar Las palabritas Claudia Hacemos silencio Silencio por favor Todo el mundo Claudia Todos oímos Luces de Claudia Y claro Es válido Llorar Y si llora uno Lloramos todos Escuchamos Claudia Hermana Sabes El cariño El amor que te tenemos Aquí toda la familia Gracias a mi tío Augusto Por esa sorpresa Entre toda la familia Quiero pedirle mucho a Dios Y al alma de mi papá Que te proteja Que te dé mucha salud Para seguir adelante Y cumplir nuestros sueños Recuerda que somos Unas mujeres fuertes Y estamos aquí Para luchar contra todo Te amo Y toda la familia Te ama A pesar que tenés Un poquito renegoncita Muy especial Es mi hermana Pero sabemos Que ella tiene El corazón Muy grande Para todos Te amamos hermana Y que Dios te bendiga Mucho Gracias Bien el abrazo De hermana Un abracito de hermana Muy bien señores Felicidades Y claro Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Marilín Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Venga Nos acompaña señores Con la familia Todo el mundo Y gracias por la invitación Aquí a la familia Siga pasándolo muy bien Y siempre tomamos Con cuidado Dice Ay quiero regalarte En tu cumpleaños Mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regaló Hoy te quiero regaló Hoy te quiero regaló ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! ¡Feliz año! ¡Feliz baile 23! ¡Arriba, arriba! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! Ay déjame abrazarte ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! Pero sé que vale más Lo que sé mi corazón Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás de cumpleaños Que Dios te regaló ¡Aplausos señores! Y bueno, ya que estamos de fiesta Agradecemos la invitación de la familia Especialmente a la señora Pilar Y también a la pequeña Brianna Para estar aquí el día de su cumpleaños Bueno, señores, estamos de fiesta No se diga nada más Vamos a disfrutar de esta linda noche de este primer día del año. Mientras tanto, disfrutemos y gocemos. Nos vamos para Colombia y go... Ay, yo ya soy casado, discúlpame. No, mentira, no, mentira, mentira. Queremos dedicar una cancioncita para que la familia baile, para que la gente disfrute, para que la gente, los parejitas se pueden formar por ahí, ¿ok? Nos vamos para Colombia y gocemos con cumbia al estilo del macho. Cumbia al estilo del macho, el macho de América, señores. A ver, ¿quién baila con Marilyn? A ver, ¿quién baila con Marilyn? ¿Quién baila con Claudia? A ver, ¿quién baila con Pilar? ¿Quién baila por ahí con el hermano, primo, tío, compañero, amigo, vecino, cuyano, los señores, formamos una peregrita sin invitados, sacaron caballeros, sacaron mujeres a bailar. Mujeres entre ustedes también pueden bailar. Ahí estamos. Muy bien, llegó la tía, la rubia. Vamos, rubia, eso. Ay, 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 caramba. Esos cabellos dorados. Caramba, cómo brillan, cómo brillan, cómo reflejan eso. Dice, dice... En el mundo lo más bello que me ha podido suceder, en el mundo lo más bello que me ha podido suceder, es haber nacido macho, pagoza, buena mujer. Es haber nacido macho, pagoza, buena mujer. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, 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 dice... Ay, bendita sea... Ay, bendita Pilar, por haberme hecho macho. Dice... Ay, bendita sea mi mamá. Ay, mamá, upa, upa, y que la cosa está buena. Feliz año, feliz año, venga todo el mundo. Y las manitas arriba, las manitas arriba, las manitas arriba, chiquita, chiquita, chiquita. Y yo quiero saber en esta noche, en esta noche, en este primer día del año, queremos saber quiénes mandan los hombres o las mujeres. Los hombres o las mujeres. ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, ay, ay. Esa, ah, ah, ah. Ay, 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 caramba, señores. Sácate la cerveza, desatóate la cerveza. Disfrutemos este día, disfrutemos. Ay, caramba. Para la acera, para la acera, Dios mío. Suave, vecino, suave, suave, suave. Esa, ay, 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 ay. Esa. Que Dios se me quema, vecino, que Dios se me quema, vecino. Ay, ay, ay. Arriba, arriba la palma, señores, queridos. Venga, salud, salud, con el tío. Ay, ay, ay. Salud, salud, señores, todo el mundo. Y las palmas, y las palmas. Y las palmas, que suenen, que suenen, que suenen. Muchas gracias, muchas gracias. Ya para terminar, para terminar. Y la vida, mi hija, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Bonita es la vida, mi hija, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido y me demuestra suavidad. Y son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Upa. Y todo el mundo me ha querido y me demuestra suavidad. Y son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Ay, 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 señores. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Ay, 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 dice el cabrito. Salgo a la calle, soñito, levanto la mano y saludo a cualquiera. Bajan personas creyendo que le he saludado y levanta la bella. Salgo a la bella, suavidad y suavidad. Y nos preparamos, preparamos la garganta, que hacemos fuerte. Tres zurras, hacemos fuerte. ¡Eh, zurra por la cumpleañera! Y ya, 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 y ya. Y muchas gracias, señores. Muchas gracias por la invitación. Que bien, que bonito. Como se disfruta con esa linda noche. Ay, ya estamos caseros, caseros Ay, pa' las caseras, pa' los caseros, dice En el campo del amor siempre soy correspondido Es un poquito el dolor y que mi vida se ha tenido En el campo del amor siempre soy correspondido Es un poquito el dolor y que mi vida se ha tenido Nunca por un desengaño la anima derramaría Si por amor he llorado seguro y que de alegría Nunca por un desengaño la anima derramaría Si por amor he llorado seguro que de alegría Venga, venga, que se vean los manitos arriba, los manitos para arriba Arriba las manos, arriba las manos, a la mano Eso Ay, 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 venga, venga, venga Venga, los sobrinos, esperaba ver a los sobrinos, bailarines aquí en la pista de baile Venga, están jugando los pequeños Ay, 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 arriba, arriba señores, eso Dicen Ay, qué feliz, me siento a yo, me Esas son, me paje, y me querí con perraquera Esas son, me paje, y hasta Y como la dosa, ahí está Como la dosa, la cumplea hielo, su hermana, su mamacita Briana también está por ahí Muy bien, Briana Eso Ay, 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 llegó otra bailarina Eso Ay, ay, llegó la pequeña Ay, 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 Dios mío Bien, muy bien Y eso, ya, ya, ya Se acabó Oh, buenos aplausos para ustedes, señores Muy bien Listo, señores, muchísimas gracias Y ya para terminar solamente nos tomamos unas fotitos Marilín, nos tomamos unas fotitos Primero a ver con su mamacita y con las hermanas Y su hija Para tomarse unas fotitos Disculpará El sombrerito Para las fotitos Véngale, Pilar, por favor, por aquí Véngale, Pilar, por aquí Véngale, Pilar ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos son? ¿Solamente una? ¿Dos? ¿Dos? ¿Solamente dos? Ok Gracias, por favor, Claudia Y Briana también Y la pequeña Ok Muy bien Miramos aquí, por favor, señores Venga Mirando allá, por favor Ahora mirando ahí, por favor Muy bien Seguimos con sobrinos Los primos Los tíos ¿Con quién podemos seguir? Tíos, tíos A ver Todos los tíos Vayan a los tíos ¿Esta es tía? ¿Esta es la tía? Ah, ya Los primos Primos A ver, primos Entonces Sección primos Primos Todos los primos Ok A ver, primos Muy bien Ok Primero aquí Mirando primero al centro Primero mirando al centro A ver, podría ser No es como ordenada Ahora mirando a Claudia Muy bien Ahora sí Seguimos con los tíos Ahora sí Los tíos ¿Tú me lo vien? Ok Ok Pásela aquí Peña Ahí está Ahí con el bailarín Ok Ok Acá al centro Primero Una más Una más Una más Una más Ok Seguimos Con la otra La otra tíita Muy bien Aquí conectivo también Ubíquese aquí por favor Ahí 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 Bien Mirando aquí Por favor Ok A ver ¿Con quién más seguimos? ¿Quién faltó por ahí? ¿Los sobrinos? ¿Los sobrinos? Dígame A ver ¿Qué más faltaba por ahí? Aquí van la tía ¿Quién faltó? Rosa ¿O para? A ver Muy bien ¿De dónde apareció? ¿La señorita? No lo hemos visto ¿Ok? ¿Quién faltó por favor? Ok Mirando acá Mirando acá ¿Cómo? A ver Allá Una más Ok Véngale A ver Una más Una más Unos ellos solitos Ahí unos solitos A ver Unos solitos Ustedes Ahí con la hermana Bueno Las hermanitas Tienen una fotito Y solitas También Muchísimas gracias Señores ¿Quién más? ¿Faltó la foto? ¿Nadie más? A ver ¿Quién faltó la foto? Sí, ¿cierto? ¿Quién faltó Pilar? ¿Quién faltó? ¿Sobrinos? ¿También? Ah, y acá Otro 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 Primo Los primos A ver Caropa ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Muy bien A ver Allá 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 Toma mucho Acá Acá Ponte ahí Y chale Muy bien Señores Ok Creo que estamos Todos los fotitos Terminaron Todos los fotitos A ver Nos confirman Sí Faltaron Ah, y aquí Con la niña Con su hija Venga Y que viva el santo A los aplausos Por ustedes Muchísimas gracias Señora Pilar Y gracias a Adrián Por la invitación Conmigo será Hasta la próxima Pásenla genial Y coman mucha torta Ya mañana Felicidades Y feliz año Los aplausos Para ustedes Señores Gracias Totales Aventureros Soy Gracias Totales Dime Villanita ¿Quién faltó Los fotitos? Ya estamos Muchísimas gracias Señores Muchísimas gracias Encantadísimos De quedarnos Pero tenemos que seguir Trabajando aún No nos podemos Quedar más tiempo